En todo México se habla de la peor generación de gobernadores que ha conocido nuestro país. Javier Duarte en Veracruz, Humberto Moreira en Coahuila, Rodrigo Medina en Nuevo León, Guillermo Padres en Sonora, César Duarte en Chihuahua y los que faltan. Por eso, impulsamos la iniciativa No Más Fuero, que hoy ya es una realidad en Jalisco, Nuevo León y la Ciudad de México. Y promovimos juicios políticos contra gobernadores corruptos. También hemos propuesto acabar con el presupuesto a la publicidad oficial y que los salarios de los funcionarios tengan un toque. Así sería más difícil que se salgan con la suya, ¿no crees? Entra a nuestra página web y comprueba que sí hay diferencias.